Un día en sombra ¡Ahí viene Rafa! 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 ¡Ahí está la pierna! ¡Ah! ¡Vaya a salir de a freír! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí viene Rafa! ¡Ahí viene Rafa! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡André! ¡André! ¡Aee! Enfim ¡Aquí era la moto! ¿Quién era el motorista? ¡Tor! ¡Tu! ¡Ah! ¡Era de Jeep! ¡Ah, es! Tu subió muy rápido, cara! queria pasar por el trator ¡Pfff, duro! ¡Oque que houve en el Jeep ali? ¡Quebró qué! ¡Muy bien! ¡Muy agua! ¡Ah, es! ¡Más tiene agua! ¡Ah, no! ¡Pegó la la primera pasada! ¿Tiene barro? ¿Tiene también? ¡Tiene de todo! ¡Tiene de cerveja! ¿Tiene de dónde? ¿Te vio blanco? ¿Te vio blanco? ¿Te vio blanco aquí, ¿no? ¿Ficó bonitinha aquella tumbada? ¡Fue bonita! ¡Fue cámara lenta, ¿no? ¡Fue legal! ¿Qué es ahí, cara? ¿Tú te gustó aquí? ¡Vamos a estar, vosotros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Tiene de dónde? ¡Ranta Clara! ¡Ranta Clara! ¡Claro! ¡E esta gata ahí! ¡La madre de la gatita! ¡Ah, eso está bueno! ¡Ah, eso está bueno! ¿Tambó la trilha ahí? ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Entonces está bueno! ¡Vamos a ver ahí, cara! ¡Vá embora hoy, ahí! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ja, está bien! ¡Tiene demasiada conversa ahí, ¿no? ¡Vá que hay también! ¡Ah! ¡Aí, está ahí! ¡Vá queriendoros! ¡É! ¡Claro! ¡Ah, está ahí! ¡Ey! ¡Tata la mano! Ahora debe ser unas 2,5. Por ahí. ¿Por qué quieres que sea más? No, no, no. No, es unas 2,5. ¿Qué ocurre con la moto? No, no, no. ¿La moto no tiene radio? No, ¿Puedo hacer una embreaje? Ah, ¿Embresaje? ¿Tú achó que iba a ser fácil, ¿no? Se ferró, ¿vió? ¡Opa, da Yamaha! ¡Todo amor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para te molhar, vizinho! ¡Deja tu te molhar, ¿no? ¡Para te molhar, ¿no? Voces en que te molhar, ¿no? Azote damos Gol. ¡Tona molhar! ¡Sedo! el paráchoque va a arrebentar creo que las motos son muy pesadas y nos gustan es una cosa que los dos gustan compraron el jeep a dos meses a dos meses y ya vieron la trilha ya aprendieron algo ya aprendieron algo ya aprendieron ya aprendieron ya aprendieron unas mas de carona y los dos gustan ya se ferrar ya se ferrar vendieron a fazenda ya dejaron mi pequeña covó para ir ya se vamos que vamos ya se hay que mirar en cuanto a un paráchoque semi los siglas una y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!